Hola, bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz, el espacio donde informamos acerca de las actividades de la fuerza pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre contundentes golpes al narcotráfico en Antioquia, además de la protección de los recursos naturales mediante la desarticulación de unidades de producción minera ilegal. Esto y mucho más a continuación. En cumplimiento del plan de campaña Ayacucho, el Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, llegaron a la vereda Confusa, San Luis, en el departamento de Antioquia, donde fue destruido un cristalizadero de clorhidrato de cocaína. Con esta operación se logró una afectación de más de 5 mil millones de pesos a las finanzas del Clan del Golfo. Una operación para proteger el recurso hídrico, así como la fauna y la flora del río Cauca, fue llevada a cabo entre los municipios de Jamundí y Villarrica. Allí, el grupo de operaciones especiales logró impactar las finanzas de la Jaime Martínez al destruir seis unidades de producción minera, 11 dragas y 28 motores, que generaban ganancias anuales por casi 2.200 millones de pesos. Soldados del Ejército Nacional llegaron a la vereda Tablazo-Popalito, municipio de Barbosa, en el departamento de Antioquia, donde gracias a labores de inteligencia ubicaron y desmantelaron el complejo ilegal de siete laboratorios clandestinos que era empleado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Busos de la Armada de Colombia incautaron más de mil kilogramos de metanfetamina en un buque mercante que habría sido contaminado por organizaciones al servicio del narcotráfico. Dos adultos mayores atrapados en un derrumbe en la vereda La Tulia, en el municipio de Samana, Caldas, fueron evacuados de manera inmediata hacia un centro hospitalario en la Dorada, Caldas, gracias a una misión humanitaria realizada entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre en ocho días aquí, en Acciones para la Paz. Feliz semana.